¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se llama el hogar? Gracias por ver el video 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 ¿Verdad 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 O ¿Verdad 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 No? No? ¿Verdad 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 sí la música, las carameles y las carameles y las carameles y las carameles y a nosotros somos ágので porque la gente se rave se res Georgiella, ¿tendés que se rave hacer eso? ¿a hecho? ¿que has pido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. olympiaque, panathinaeque, ariañee ... 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 para hacer el depresente de que quede y se pierde su el bueño. ¿Qué es lo que meTS? ¿Qué te hemos logrado y ahora? No, no se pierden en el Betisipra. Es verdad que no. ¿Qué significa esto? ¿Un acuerdo? ¿Quién es algo que tenemos que ver? Pero, en 2º, creo que estamos más adelante. ¿Con la relación en la Katyipra y Salvidas otras opciones? ¿O es k boxer? Entonces, los Hipre, los Hipre... Los Hipre, los Hipre, los Hipre... Sí, los Hipre... Sí, los Hipre, los Hipre... Entonces, yo, una... ...es de la revelación... ...germano que... Zydung 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 Leye Son los ligeros de España Antegrinos leyes Me el leyes de el el abril Porque no va a nadie Se cualquier tzaki Se los los apóreveses O Iván Zabídis Se leyes Fila prescímelo Soto Zsíriza Me ito Me associa Seegonata Obstatso La gobierno Obviously Pema Apostar El ¡Gracias! Si. Si, El Pélegos de Miembros del Libanio de Thessaloníkis por el Sabídias tiene que ver con muchos de los Eos y de los Eos y de los Eos y de los Eos y el mismo Sabídias, por lo tanto, no crece la confianza y dice que se ve la sostenibilidad de la España, no en la Día pero en una compañía de Atenas con Mosca. No quiero decirles que no quiero hacerle una pregunta como hicimos hoy en día con la dígica de Marinaki. Quiero decirles que será la dígica de la decisión de la decisión. Si están los diputados, están los diputados, y están los diputados. ¿No? No, no! Os leales, no, no! ¿Qué es así? ¡E��, sí, sí, sí! ¿Qué es así! ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué lees más? ¿Cómo le dígicas? Temo, ¿cómo lle andres? ¿Qué le dígicas, ¿qué? ¿Tú, qué le dígicas? ¿Nαι? ¿Pios creticos, Giannis? Las Rechinas, en alto de la ciudad. ¿O creticos? No, enredo nos pidanemos, nosotros mismos. ¿Opa, o Giannis pidan, no tenía que más grande... ¿Posos ha sido? ¿Todo era una serie de 75 años? ¿Ele era una especie de 80 años, mas no. En base en la dirección del maíz de la 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 maíz. ¿La maíz de la maíz de la maíz de la maíz de la maíz? ¿Puede claro? ¿Sabes quién? ¿Puedo saber? ¿Puedo saber si? ¿Puedo saber? No te va a hacer la buta que se ve el Alekos ¿Por qué? ¿No te vas a ir a la mavera? ¿Vale a ser el barrio, la tabla, la tabla ¿Vale a ser? ¿Vale a ser el barrio? 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 12 horas, no es nada Lo que viví en el magaraje Empecé cuando estaba en el magaraje Y yo vine en la Gremenia Bien feliz o no No, no, nunca ¿Puedes estar entiendo adelante? El periodo 30 000 Vamos a entrar en el magaraje No, no, uitaba el magaraje ¿De qué pasa con la magaraje? Si, la vende la magaraje ¿Para eso sea un plato Quato de verlo ¿Ambra de ahuera la carga? ¿Ambra de ahuera la carga? ¿La carga que son blanco? ¿Estaban en vagado? ¿Quieres haber estado en paz? ¿Quieres haber estado en la carga? ¿Qué le beso? Si, de abro, su estilo yo le voy a perder el trabajo en ese campo. ¿Puja, por qué? ¿Ambra de ahuera? ¿Qué le mando? ¿No se ustedes saben mas? ¿Aún el rey se termina? El rey se termina lo más bien. ...¿Cuál es el Reyes? Reynice, digamos, todos ustedes que no somos gente tredos aquí en España, el rey se termina la precedencia. Pero los rey se termina con la operación del Pauk. ¿Puoso? ¿Cuanto salina el rey? Si, en el rey se termina una Tona pero... Ya, pero solo me decía el rey se... El rey se termina como tú. ¿Por qué tú ¿Vas a ir el rey? Se te termina como te termina como lo que lo denominó el Coomínis... ...¿Sino algo así, Pablo? Lecósta, viene la defensa de la fase, el gol. Por lo tanto, el gol es normal o offside? Por lo tanto, si me hay algo, me parece que es offside. Si me parece que me ha dicho, si me parece, no, si me parece. Si me parece, si me parece. Me parece, si me parece. Pero si es, como se hace, si me parece, se me parece, el gol es así, el gol se acucionó como dice, el gol es el gol, el gol está en el grupo, el segundo partido no quieren hacerlo porque no quieren que el 1 aliceo y a la vez que el partido el partido los reticentes y los reticentes no quieren que el 1 aliceo esto nos dice y ahora se es un país se es un país ¿Verdad si eres un ch Terrorista y eres el aero con carne de hordas? ¡Fueguen! ¡Fueguen! ¡Ella, fueguen! ¡Lipón! ¡Rab, mión 5 pac! 5 agonizantes y ceclicenadores de sesión, 1 es un millio de frases y 5 años de la autoridad. ¡Aァ tipo ese es el timón! ¡Otien thoughts de nada! ¡Esa es un escándalo! ¡Láo 148, mi amigo kopiop! ¡¿Y el simpaniot.. ¡No, me dice el simpani!!! ¡Oh, mí me dice el simpaniot! ¡Rab, tu enfes el señor de tu Rafa, ¡Ana nos dice que el señor gracias por nuestro autoridad, oque oque de diferente al hipometrismo como lo que adivinhas escribile el pauk lo que dice es escandal original magic la existencia por el 실제로 la pedalada bueno, si es el iPad y los suscados trabajadores y conocen todo el rapido y las autoridades no sé por su opinión ¿Cierto? ¿Cierto? Ay si me lo hiciste ¿No? No, si me lo hiciste ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿3,5 horas atrásichtigo niño y bueno cuando será jätte qu agora has más más 5 más menos más más ¡Gracias por ver! 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 y se chame el comínio el comínio, se chame el comínio. Yo no me decía que el comínio estáceks enfermo, me los goreles y la mujer en el chino... Tomiclo seno que asses con el comínio. No me diera más que el comínio ¡Tim es el comínio! Yo me diagraba un poco el comínio que no sale. Cualito no lo Приgras con uniamo al golf, ¿Qué es lo que se llama? лю Silvia hola la ¡Gracias por ver! y se ha hecho 300 emprendizas en equipos del cabal de la cimera y su ambi el que ha ocurrido, que tende a la mente y supradil que se despertara y que se despertara como la luz ha ocurrido es una gran fuerza y el Chodrulli, lo que no era un hombre ¡Llipo! 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 ¡Lo sonidos! ¡Llipo! 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 Hasta la vada delanyo, es un gran風. No, de quiero vivir mucho. ¡Muy che colescate en el pude! Vamos a mirar, ¿me dije? Vamos a mirar rápido. No, vos vemos, no me necesitas desayunos del almohador, El promedio y el marco está bien, no hay lo autóforo. Otra el almohador del almohador el almohador el almohador. ¿Pueno, si me llames de Marta? Solo océano, donde emprestas de la almohador y no sabes para la almohador. No, 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 no Bueno, y una nueva, si me pregunto, antes se vio el cánionismo, que ahora se volvió el panathenaico. Los águidos y los olimpiacos estaban en la inversión. Sí, pero los águidos... El Pauk no quiere el hiloquilio. Más con los compañeros... Símbresa el Sabidis. El Pata 9. 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 El Pata 10. 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 ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Al la 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 No, 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 no. Es posible que me llame el señor Pyrdas No se me llame el señor Komenis Y me llame el Perístrofo Y me llame el Perístrofo Y me llame el Lidios No, eso es posible que el señor Kappo Dísteras En esta situación Rapportoble No, eso es posible que el agón Es posible que el señor Kappo Dísteras Y me llame el señor Y me llame el Lighe NURAI MA VLÁCAS EGÓ! NA DIAKÓPSO MA TZIPER MU? . NA PUO CÁTTI, ENDO LLEPTO AN ME EPITRÉPSE. AN ME EPITRÉPSE. LIPON, GIA NAMILEZENO Y I PÓLLEPPE. ÉLEGALO LIPON, OTIE SE ENTÉTICA PERÍPTULSE PROBLÉMENTE APOLOGRAGNOSMO EMPANÉLIPSO AGUUNA ENDELEMENTO AGUUNA ENDELEMENTO ENDELEMENTO THA IθELLA DIA NAM A THIMÍSESU SOS TOSOS FÍLOS TES AECA Y a los que no tengo nada. Que la vida es un ciclo que se crea. Me gustaría que se crea que... La vida es un ciclo que hace un ciclo que hace un ciclo. Que se crea un ciclo que hace un ciclo. Como dice, el laos. Me gustaría que se crea un ciclo que hace un ciclo que hace un ciclo. ¿Como es un ciclo? ¿Qué te dijo el señor? ¿Y i me iba a estar!? ¡Bien! Futigo, me iba a estar aquí ¿Qué te quiero decir? ¿Qué es lo que hay en la cartera? ¿Qué es lo que hay en la cartera? ¿Qué es lo que hay en la cartera? ¿Y si lo re resucionan? Y si lo recibe, ¡estos los estudios, no se ha hecho las apariencia de la acción del BAUC ¿No se han preparado y no se han sido ¿De qué? ¿Qué es lo que se quede? Y ya la ida el Giorgio Biongiu Y ya el Giorgio Biongiu Y ya en la que la que marcha El Giorgio Biongiu El Giorgio Biongiu El Giorgio abonoce Esto es todo el agua Y ya no Aguigo En la palabra Ya te pude Por ejemplo Si el Giorgio Biongiu El Giorgio Biongiu Puede que el gobierno El Tzipras con los Varios y Ticlado El Tzipras Jesús era un rato Sin Hed Acre Se clenó ¿Por qué no bajaste? ¿Ispania-Argentina 6-1 ¿Quién es el propósito de Argentina? ¿O Sáon Faoli? ¿O Sosías de Guigliano? 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 ¿O Sosías de Guigliano ¿O Sosías de Guigliano? ¡ ¡Gracias por ver! 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 promises por ver! ese es el ejemplo de eso ospida que lo que aplauden a pesar de que no hay un ejemplo de que hay un ejemplo de que no hay caiga esto se acufs este es el Greek eso se acere se acerva este es el ejemplo el ejemplo de el ejemplo es el ejemplo de que su álcool yo no sé yo creo que es que yo no dijo esto y yo pienso que se va a comer y primero y segundo y segundo válvula se esperaba en el 20 de febrero no se esperaba 12 de mesas si se terminaba porque aquí se terminaba ya no se no se no se 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 en el 79 La Garnia puso el Kípolo por Ári, Olipiaco y Áed. Trabajo en la casa del 30 años, ¿qué es lo que te puso el Kípolo? ¿Qué es lo que te puso el Kípolo? ¿Qué es lo que te puso? Ya me puso el diálogo con el que me puso el teléfono que está aquí, hay un amigo que me puso un amigo que me puso el cliente, que ha sido un amigo que ha habido un alacrón, unyedito, el que me puso el cliente, lo que me puso el cliente, lo que no es el cliente, lo que no es el cliente, Y since ahora se aplauden a nhiều dinero, te voy a sacar una lucha. Yo estoy en el Chepa, en la Alixaka, en la Alixaca, en la Alixaca, así se es lo en el que dice. 3 y final, va a escribir el teléfono, pero le voy a decir que yo estoy ligueu allí. Va a decir que tengo que he enviado el, le voy a ver las enviadas. 23-13-303-3.2. 1313 133 1313 1311 1313 13 Harris 1313 1313 14 fal talk 15 Conchilaya Conchilaya Así le dice Entonces, ¿por qué no puedo dar el nombre del doctor? Porque el doctor no se identifica Es lo que puede hacer Lo que puede hacer aquí Los gramos, los gramos, los gramos 9,55 y 1,54, 3,40 Y 1,5 gramos 5 gramos Y 1,5 gramos Entonces, si queráis Los gramos Están la hija Ok wonderful Tod сложно masks Yeah, 2,4 Gracias U apocalypse The radio Y una mis report Están Porque Vez 就是 y el marina el marina y el marina y el marina y el marina los hayan problemas y los hayan problemas y los hayan y los hayan y la marina es una penitura que la cartera se pete y el marina se pete sin la cartera la cartera sin la cartera tiene que ser el marina y el marina el marina y la cartera al cero disfrut ¡Gracias por ver el video! y en el mundo No, 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 no. ¿Llipón, por eso te pide? ¿Critiquí déjese? ¡Déjome! ¿Mes las expresiones, por ejemplo, con la... ¿La euronía que te pide a los acroatistas que ponen en el telefonón? ¡Fúnaz, érejúme! ¡Fúnaz, pázame! ¡Né, né, ná, cálacan, sí, ¡brává! ¡Fúnaz, fúnaz, cálacan, cálacan! ¡És que ha valido esto, cálame! ¡Né! ¡Déjnese que ha valido esto, cálame! ¡És que ha valido esto, cálame! ¡És que ha valido esto, cálame! ¡Né, áll parc era eu, ácudahợ las cassetas! vous ya, ya, ahí na veảng, discapac contained I otros, me disrupted... niin se medio así. ¡ ni perfecte! ¡A ranges 평素, cálame! ¡Cólicos, por ejemplo! ¡Escholders, six sun y si,racufo? ¡Fum ent effú... ¿Quéunderdad? Tal hacer Taxégü... ¡Jici de vakida, antif잔ia! ¡ nggak claro si struggling maio , no me también ¿Tú causasلا? ¡Gracias, darte ca approval! ¡Bate España, álacan! ¿CasiONGUpan ¡ Marvel! Pues no, hombre, hace esa parte dragión, muy poco, una vez... ¡popame todos los... maiden en general Qu utilidad 6 cuando tenemos 5 cosas abLo 5!!!! 1 2 Porый si 7 9 qué no como ese como que no se acuerdas en el coche de la Atena. No se acuerdas los acueros de hablar. Opares no se acuerdas de hablar aquí, se pide la gochada y se esta maldita. Y no se acuerdas la acueros de hablar. Y el mismo que te acuerdas... Se, a sup. no se acuerdas. ¡Ceita, te acuerdas! ¡Ceita, te acuerdas! Es un servicio de seguridad. ¿Ll deje su que sea? ¿Llir? ¿Llir o en tanto no hay que escuchar las y escuchar las cuentas? ¿Llir o en tanto, pero no hay que escuchar las sesiones. ¿Llir o en tanto, acabas de escuchar. Si me dijo, ir se escuchar. Empecemos muy bien a que no hay que escuchar el corazón. ¡Gracias! ¡Ajda! ¡Nos vamos aher y los mellisaniadi! ¡Ee, eso es lo que me digan! ¡Ci a esto! ¡Ci a esto! ¡Ci a esto! ¡O, ¡Vébüe! ¡O, ¡Vébüe! ¡To Oxiris, Giannis, Adi! ¡Ca noite! ¡Ca nono! ¡Viva, Kroatis, nos invitamos a todos! ¡Pero, que nos invitamos a todos, ¿ciermos! ¡Ci a todos, nos invitamos a todos, ¿ciermos! ¡No me vlake, ya no! ¡No me vlake, ya no! ¡Ana no! ¡Ana no! ¡Ana no! que se pide el Antonio Ades, en las mares nos, y hay que chrimpari, lo que es la que chrimpari? Esa es la rechina. Y hay que chrimpari y hay que chrimpari y hay que chrimpari. Lo hemos pensado, cuando vamos a probar, vamos a pedirle que nos hayan ajo sin agua, vamos a ir a la segunda tualla, vamos a ir a la segunda tuada, es uno de la segunda tuada. Con una equipamiento para un ppetito para ser el pegrado ¡Elicionado! ¡El grupo de la campana! ¡Lay, ay! ¡Viene! ¡Ceo, es... ¡Aspurnaudrii, pues! ¡Lipón! ¡Né! ¡Aegxidas! ¡Eso es la que hizo la parodia de aquí! ...¡Pos lo que lleve el rap, ¿cómo lo lleve el Aexids? ¡¿Cuánto me ha visto la parodia de aquí!? ¡Ella, Silvio! ¡Ella, me rechazo! ¡Se trabato ya mi hijo de tiempo! ¡Ella, Silvio! ¡Era, está el... ¡Ellos! ¡Viva, ya se escuchamos! Eres antikymenikos, me arrasis pa ra po li, a la Eee, tóra de pistevou, Echome gine, Ezele, i pa ne la ticós, Eos, chas eni, va sa bidi. Re, pa te cala, re, Eo proedrosas, pe sirre, Eo proedrosas, re, pe sirre, Apeelouzo, e, pop, ti, Eo proedrosas, re, pa te cala, re, A, te ligo, re, si moerpo tite, re. O raos, o raos, O raos, Farnese, que ha un exeno go, Tu caθηgeití, Fren, Fren, Fren Aleksandr, To de la sal, Matheimaticá, Ere, ma Ixidens, Donetsko Balca, O raos, o raos, Ma raizhes, re, pa oxy, Ma raizhes, Eche ete, O raos, e, Gustaro, Kiraigine, E nearoos, Ece, E nearoos, E, te clas, Eceaaaa, E Internet. E, Cala, E, 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 Kala, E, 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 Kala, E, 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 es un palco club Le season under Walking chaine B desde que esta ciudad, whom se empecemos tu width,, que continu climbing en 59, para deslizarcarte por allá a todos ellos, y encima de todo esto, para la utiliser todo esto, sampai nos hemos visto alグmix exception, yentemos, akeltes, se fugiu, ances caps estamos en full cutout y estemos a un olymbio cada día y al b Super papilista, if su cálera, se afterwards llegó a mano, assim dijo chocoỏi habиту desde el próximo sábado Eseis o Milihios, o Íρεmos, o PRAO. Entonces, una pregunta, ¿qué ha cambiado de la década del primer partido que se empezó? Eseis, ¿qué esperabas? No, yo no esperaba nada. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Apú 180, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Eseis es el Fámy, el Eseis es el Fámy… Eseis es el Fámy, dice el Fámy. ¿Qué es el Fámy? No hay nada más, no hay nada más. ¡Así eso sí, no hay más es el Fámy! ¡Ese es el Fámy. ¡Ese es el Fámy. El Fámy a Bíl excited, ¿qué es el Fámy. ¿Qué ha cambiado? ¡Vamos a enoxe! ¿Es la Fámy, qué es el Fámy? ¡Suscríbete! Entonces, quiero preguntar, ¿qué es lo que me gusta? Me gusta. Sí, me gusta. 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 Me gusta, sí. Me gusta. Sí. Me gusta. Sí. . Vi trae. Sí. No, 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 no. No, 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 no. eres deambreo ELOS y en sus caballada eemu el pizza el we a paying que ... ... se rúntesan que fue la decisión de la decisión AUTA DEZ NA PES EGÓ SE EYPA DE LA TIAMOJENIO EGÓ SE EYPA DE LA TIAMOJENIO EGÓ SU LÉO PIAS PISTEVOS QUE ERA LA SIAMOJENIO EYI PES MU DEEN TIN XÉRÓ EGÓ SU LÉO DE MUNES DRA FÍLE PONTIOS EYES NE PONTIOS EYES TO CATÁLAVA EME PONTIOS DICIOLOGEETE EGÓ PONTIOS ESMEIRA Con el clima tiene ya que panze. Me patise a moverme algo y en este tipo. Fue un polo Espotendios. No, me citaré el juicio, me pide el juicio. El padre era de mi vida, de mi amor y de ahí. Fue un joicio, ccfalo y tal, etc. Sinceresa, peace, todoearía. Price que mi niet. Y le pide este, pues, de ella ella. ¡Gracias! 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 ¡Sincer! ¡¿Qué te voy a apostar? ¡Nos, caray! ¡Sus, me espacabo a te dar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Sωστός. ¡Gracias por la oportunidad! ¡Gracias por la oportunidad! La siguiente La siguiente Gracias, gracias. pero yo estoy en la clícima ariannos que tienes? que estoy en la clícima ariannos que has hecho mi amor bien bien lo cual es la decisión mi amor en la primera fase del juego de la que se va a caudir en la que va a caudir en la que se va a ser después de lo que se va a caudir en el 3 del球 me gusta ahora para la at prosperidad de Michael por 3 años estoy en muy caraca El otro se vía y se el choc y se ha llevado 12 años El otro se cota el chocó El otro se pétase en el cálculo de los acristo Y se ha llevado 15 años Y el otro se pique a la cara una taza bucada Y dice que va a ir 5 años ¡Ey se trae la fija! ¡Trope! ¡Athlytica! ¡Athlytica! ¡Ela! ¡Trope! ¡Para la siguiente! ¡Vom, decíaeletch! ¡Apofrancistico! ¡Bueno ya! ¡めend鉄! ¡Bloglavije! ¡Bloglavije! ¡Para que se la fuera! ¿Y me o se tu? ¿Os le jus? ¡Bueno! ¡Apago ver le pe ashes! ¡Wow! ¡Amaertussion! ¡No! ¡A más pobra! ¡Vaagド y pezgir! ¡Faagudo! ¡A moreno! ¡A que la diceomme! ¡Ahh! ¡¡Esta azul! ¡A más pobra! ¡ expert exciting en corte de la gente delńskeds ¡C Corinna! Que no hablo. ¿Me escuchas? Estoy poniendo 26 años. Estoy poniendo 26 años, pero sobre 80 años. Si, soy sólido. Me llamo me llamo. Si, si te vas a 45, te vas a tener el puesto. Estás sola, me llamo. Ne va a Verb hijo. Me llamo como un pan. Me llamo como otra forma. Si, si, se me llamo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Entonces, yo se emisnq Y te acuarese Y la mejor. ¿Qué es lo que hay que hay en el radio? ¿Qué significa el calc? No lo sé, no sé eso. Calcilla, calcilla. ¿Vas lo explicó? Sí, está, ¿ahora? ¿Ya tu escuchas? Sí, claro. Entonces, empezó la grabación y dice y dice que queráis, quiero que se venga y que le decís y que le decimonos, y que le decís la situación. ¿Apisteis que la declaración? ¿Y quién vio en el aire para hablar? El policía. El policía, el policía. Y le criticaba el policía. Y le criticaba el policía. Creo que es muy bien. Creo que es muy bien. Este es el policía. El policía. El policía. El policía. El policía. El policía. Es que podemos tomar Ifundza Esca va a el celular. Alcorado. No. El policía. Ca les entraves de壓 estéleo. Es El policía. El policía. Mas, 5 boxing. no estamos por el capitalismo, ¡es unido! ¡Pero... ...¡Rapid y una mujer para el maquedonamá, le pregunto a los maquedonamá, y los paoques de alçaí grande, decía el 346. ¡Ale�, STEMIRA, ¡Pero! Pues así, me voy a ponerle a esto que te preguntes. ¡Pauque, ¡Ay! Olimpiaco para... ...¡Evjome por su cuerpo y su alma, ...y me sacanen, ...y para ir al que, ...y me sacan. Y todo el baño nos mataron. Todos indios nos mataron. V locally que acabaron los Nicholores. Y no fue con aquella Sacreras Desaskop purpuro. Y no te muer ese. Más est今 ano, indios. Estos últimos en españa. Ahora, sabemos quién es lo que vas. Cuando decidiste a llamar a Apollon Pondus, lo hicisteis aquí a la hora y no piste la Vromoédra aquí en la parte de abajo. No hay toda la Vromoédra, todos los Rosopondus, todos los Vromo... No lo hicisteis. No lo hicisteis Kala Maresa, Apollon Pondus, olympiakos. Y no hay 3.000 tahtarocafaluos, que los cifras de cada uno 40 kilómetros. No lo hicisteis. No, 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 no. Ego proéctrapsa to 2005. De ni si acústicam. Kala maera. To cána te miso, malice. Eseis eisleu o eis 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 eis? Eis 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 eis. Eis 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 eis. Eis 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 eis. Apo pú? Apo to mellon. Apo to mellon? Né. Bήiches ti mechaní tu kíruo tu granázi? Vesas eis 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 eis. E bébä, áculde. Né. Lipón, Pósa χρόνια θα κάνει να χτίσει τη Νέα Toúmba? Pósa χρόνια θα κάνει να χτίσει τη Νέα Toúmba? E, pò, ti lea to project? Ego leo, Νέα Toúmba, dè, θα γίνει. Aan gine. Aan gine? Aan gine. Aan gine. Aan gine. Né. Aan gine. 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 No, 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 no. Να φάω κρουασάν απ' τον κόκκινο, να ρίξει δηλητήριο μέσα στο κρουασάν, να ξεντεριαστώ, γιατί βλέπω και η Ερακλή που αρώ το βράδυ εγώ. Λοιπόν, θα έχεις τις μεγα εκπομπές εκεί πέρα στο Ε, λοιπόν οι μετοχές θα φύγουν στα ύψη, Wall Street και Valley, ο Γουλφ, ο Λίκος του Wall Street, ο κόκκινος θα φέρνει εκεί πέρα πίσω απ' τις κάμερες τα νερά και τους κρουασάν κτλ. Λοιπόν, θα μιλάς εκεί ανάλυση για τον Πάο και τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, ο Τσουκαλάς κάτω εκεί πέρα θα είναι ερακέντητος και θα θυμάται παλιά μεγαλεία. Κάποτε που ήμασταν εκεί πέρα και μας πάγανε τον Πρόεδρο, λοιπόν, με τον Αλέφαντο τώρα δεν τον είδα τον Αλέφαντο, δεν ξέρω με τι θα παιχτεί τότε ας πούμε, αλλά οι σχέσεις σου θα συνεχίσουνε με αυτόν. Ο Νίκος, απ' το 1985 το ξέρω. Λοιπόν, αυτά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ε, άμα είναι έτσι να πάω στην κυρία Μαρία εκεί πέρα στη χαρτορίτρα να μου τα πει. Για να δω αν μου τα πει το ίδιο. Δηλαδή, ένα από το ολόκληρο το πρωτάσμα διακόπη για εξαιτίας της Μπούκας με το όπλο του Σαβίδη, αλλά το συγκεκριμένο μας διακόπη για εξαιτίας της ΑΕΚ. Τι λύπασμα τους δίνεται τους παοξίδες, λέει ο 3.46. Ο άλλος λέει, δεν σταμάτησε μόνο στο ποντίκι, στο σταματήσαν ενώ και ο χορτιά της πανηγύρισε. Ναι, οι μπάκες θα γινόταν βόδια, λέει ο φίλος. Ο Παναθηναϊκός στο 15 δεν κατέβηκε με Ολυμπιακό, λέει ο φίλος, στο κύπελο πέρσι με τον Παναθηναϊκό, το πήρε στα καρτιά. Λοιπόν, βλέπω στο τέλος το θρύλο να κατακτώ το πρωτάθλημα. Ο άλλος λέει, είμαι αισιόδοξος μαζί με τον κύριο για το βλαχοπαοξίδες. Μ' αρέσει να βγαίνουν κυρίως κανουμάκια να κλαίνε πριν βγει η απόφαση και επειδή ακούω πολλές βλακίες να τιμωρηθούν για το χεωπρόεδρο, να ρωτήσω στην Άγη ποιος τίγρης δεν είναι στο διοικητικό συμβούλιο και ποιος απειλήσε ποιον θα σε πνίξω με το κασκόλ, ποιος θα χαρίσει το άλλο δεν το διαβάζω, ευρίζει ο φίλος. Πάμε σε μια γραμμή ακόμα, ένας έμεινε μόνο, μπορείτε να πάρετε για ένα τέταρτο, πέντε ονοματέοι και να μιλήσετε. Ένας έμεινε μόνο, πέσαν οι γραμμές, από τόμος. Το είπα καλά, από τόμος. Καλημέρα. Καλημέρα. Ω, βαθύ Πασόκ. Εσύ δεν μας έλεγες από το Σεπτέμβριο να πάρουμε το πρωτάθλημα, γιατί έχουμε την ΕΠΟ. Εδώ εσύ δεν μας έλεγες, έχουμε την ΕΠΟ. Για τρέ καλά είμαστε. Καλά είναι για τρέ. Καλημέρα. Άρεσε. Λοιπόν, ξέρεις γιατί δεν παίρνουμε το πρωτάθλημα. Η ΕΠΟ και η δεξιά έχουν βαθιές ρίζες. Η δεξιά. Δεν ξεριζώνονται αυτές. Μάλιστα. Ναι. Αφού ο Σαβίδης δεν μπορείς να ξεριζώσει την ΕΠΟ. Ναι. Και ο Αντρέας στη δεξιά δεν ξεριζώνονται. Ο Αντρέας στη δεξιά πώς την ξέρεις, έφερε τα δικά του παιδιά. Μόνο, άφησε ο ΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λες μόνο τώρα. Μια χαρά είναι, γιατί. Άφησε ο ΡΙΖΑ, δεν βλέπεις πάλι φυτρώνουνε. Φυτρώνουνε. Ε, καλά, έχει αντιπολίτευση πώς θα γίνει. Α, εντάξει. Εντάξει, και λοιπόν, λίγαμε τον κόκκινο γιατί δεν μπορείς χωρίς τον κόκκινο. Η βραδινή εκπομμή σου έχει φτωχήνη. Γιατρέ, Κυρκώστα, γυρίστε. Ο Κυρκώστας με πήρε τηλέφωνο. Ναι. Έβρισε τον αλέφαντο εκτός αέρα. Τον ανισόρροπο τον αλέφαντο που είπε για τον Καρέλι. Ο Κυρκώστας γνώριζε ποδόσεις όλο πολύ. Πολύ ωραίος. Αντάμε σαν τεκμήρικη. Ωραίος άνθρωπος είναι. Ασχέτως όταν κάνε με φλάκα, αλλά ήξερε πολλά πράγματα παρόν τα χρόνια του. Είναι βέβαια. Αντάμε και ο γιατρός, θα τον ξαναφέρεις πίσω. Εγώ. Ε ποιος εγώ. Γιατί εγώ τον είπα να φύγει. Πώς θα τον φέρω πίσω. Άμα θέλει να έρθει ας έρθει. Εσύ τον έδιωξες. Εγώ αρε τον έδιωξα. Τρελό είσαι. Κάτσε ρε συγγνώμη. Αν αρχίσου τώρα και βρεις εγώ τον γιατρό και δεν με αχλήνεις. Ποιος θα τον διώξει. Ποιος τον έβρισε μωρε τον γιατρό. Με τον χατζινάκο μάλλον ασούμε. Τώρα τι θες να σου θυμίσω και παλιά. Κάτσε ρε φίλε. Εδώ αντέχει καμπούρα μας βρισκές. Κλωτσιές, μπλούκες. Ρεβολες. Ναι. Θυμάσαι μια βραδιά. Αυτός στον Ιρακλή που ήταν για την ασφάλεια. Ξέρω πώς τον έκανε. Ποιος τον έκανε. Στον Ιρακλή για την ασφάλεια. Ένα ώρα όχι στην Ιρακλή. Που πήρε τηλέφωνο και έβριζε τον γιατρό. Έβριζε ναι. Τον έβριζε ναι. Και γιατί δεν τον έκλεισες. Ε πώς θα το κλείσω. Εδώ ρίξαμε τη χούντα για να φέρουμε τη δημοκρατία. Όμως και στέλνει μιλάει. Τι. Ε ποιά δημοκρατία τώρα. Βίξαμε την ελεύθερη ραδιοφωνία. Και τώρα κλείστον έναν μην αφήνεις τον άρον. Ε τί να μ' αφήνεις. Μια πράγματα έννα αυτά. Δε μου λες και τί να μ' αφήνεις τώρα. Εσύ γιατί τους κλείνεις τότε. Εγώ. Δε. Ποιος κλείνε. Εσύ και ο κόκκινος γιατί τους κλείνετε. Ο κόκκινος τους κλείνε γιατί δεν αντέχει την κρετική. Εγώ δεν κλείω κανένα. Καλά καλά. Καλά καλά. Άντε καλό βράδυ να μην είσαι και η Έλλη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Για να μην φορτσάνε ο διπλανός σου ο κόκκινος. Μου στέλνει ένας φίλος. Δεν λέω το όνομά του. Πες το ότι ο κούγιας. Όταν έλεγε ότι ο Ιρακλής το ότι δεν έπεσε αγωνιστικά το φίλος στον ΠΑΟΚ. Εννοούσε τα τρία σέρι διπλά που έκανε προς το τέλος. Σε γήπεδα που δεν θα μπορούσε να περάσει μόνος του. Κάτι που το ξέρουν αρκετοί στην πόλη και στον Ιρακλή. Τα άλλα είναι για κατανάλωση λαϊκή και λαϊκισμό. Καλό απογευματό βραδο. Μου το έλεγε το μεσημέρι να πούμε. Πάμε στους επόμενους φίλους. Καλημέρα. Ωραπ. Ναι. Έλα εγώ είμαι. Εσείς εσείς. Καλησπέρα. Καλώς. Εκλήνας ΑΕΚ. ΑΕΚΣΙΣ. Ωραίος. Ναι. Από πού παίρνεις από εδώ. Από εδώ από τους όλους. Σόλονίκη. Δεν μου λες. Σε ακούω συχνά που λες για τα λεφτά που έφαγε ο Ιάεκ, ο Άρης, ο Ιρακλής και ελωγό. Ο Ιρακλής ναι. Ναι έτσι. Για τα λεφτά που έφαγε τώρα ο Σαβίλης δεν σε ακούω άλλα σίπονο. Και μήπως δεν το πήρες χαμπάρι. Ποια λεφτά έφαγε ο Σαβίλης. Πήρε μια χρεοκοπημένη εταιρεία, της ΕΚΑΠ, τη συγχώνευσε στις ειδικές του εταιρείες. Και την πούλησε. Δεν πλήρωσε αυτά που χρωστούσε η ΕΚΑΠ. Ανέβασε το κόστος της εταιρείας, της αρχικής εταιρείας που είχε και την πούλησε με ένα 300 κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τα λεφτά που χρωστούσε η ΕΚΑΠ, κάτι εκατομμύρια. Εκείνα δεν είναι, του ελληνικού λαού που δεν τα πλήρωσε ως ΑΔΙΔΙΣ, αλλά επωφελήθηκε από τη ΕΚΑΠ. Ναι, παρακαλώ. Δεν είναι τα δικά του. Ποια? Τα χρέη. Ποιος του είπε ότι όταν πάω να πάνω να έχω μια χρεοκοπημένη εταιρεία δεν αναλαμβάνω τα χρέη. Όταν πήρε την χρεοκοπημένη εταιρεία, του είπε σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τα σβήσει τα χρέη. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Λεφτά παγωμένα του λαού είναι για αυτά. Λοιπόν, δεύτερο. Λες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Σαβίδης, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν μου λες άμα βάλεις όλους τους προέδρους της Super League απέναντι από τον Τσίπρα. Ποιο πιστεύεις ότι αγαπάει πιο πολύ ο Τσίπρας. Αυτό που του κάνει τη δουλειά. Δηλαδή, τι εννοείς του κάνει τη δουλειά. Ποιος είναι αυτός. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που δίνει περισσότερα λεφτά στο κράτος. Αυτός. Ποιος είναι αυτός. Μία επιχείρηση του Μελισανίδη πληρώνει τριπλά σε λεφτά σε επορία στο κράτος από ό,τι πληρώνουν όλες οι επιχειρήσεις όλο το πρόεδρο μαζί. Ποιος είναι ο Τσίπρας που είναι Φιλόπατρης. Τι είναι. Ότι είναι Φιλόπατρης ο Τσίπρας. Όχι, δεν είναι Φιλόπατρης. Απλά τη Τσέπη του κοιτάζει. Τι σχέση έχει. Ένα λεπτό. Να φουνε λεφτά σε ταμείο του κράτους. Να μπορεί να κάνει. Μη γαυγίζεις. Τι σχέση έχει η Τσέπη του Τσίπρα με το κράτος. Άλλη Τσέπη του Τσίπρα και άλλο το κράτος. Όχι, δεν εννοώ η Τσέπη του Τσίπρα του παντελονιού του. El Tzipra es el TSE. El TSE es el TSE. El TSE. El TSE es el TSE. ¿Qué? ¿Qué te lo vengo? No lo veo. En la TSE no quiero que nadie se quiera. Cuando se puede hacer dinero al pueblo, no se puede hacer dinero. No lo puedo hacer dinero, no lo puedo hacer dinero. ¿Qué te dice? El TSE es el TSE. Él fue por cuatro años. ¡Gracias! Si mediante el ámbito presenta la zona seleccionada, esperab représitarloele los águjesos que estáis en el cuadernos El águeto es la segunda aiguepter de llena derecha Tu eres el águ Protestant, Están es la segunda кругa Tu ves los domes que nunca hubo покаinderça Y era la segunda自oinci足o ¡Y si Buena! Carmelo. Solo celebras me encantaba. ¡¡ But likeology, esta ag muy bien, espectacular ambiente. administer es esta salud para escolarar. Creo que es una hermosa, creo que es una tragédia. Me acuerdo. En general, la edad nos pareció una gran gran parte. En general, la edad nos parecía una gran parte. En general, no era mejor. En las mazas, no era mejor. En las personalidades, en las colaboraciones, en las organizaciones, no era mejor. En general, se puso un poco a poco con un partido de batting game y tal Pero cuando tienes un giallo con el gióli con los sámaris y con los cabos, como el papadopoulo, para que el piacerse de recta, para que el pieza es el cabos. Porque el cabos no puede ser la cabos. Porque la cabos no puede decir, porque la cabos no puede ser la cabos. Podemos, no tenemos el cabos. Nosotros somos muy especiales. Con los tablas, con los páros, con los carreres. Por ejemplo, la edad nos pareció. La edad nos pareció. No. Es muy bien. No hayan antagunismo, pero... ¿Por qué ha pasado muchas años en superman? Sí, está bien. O es que estuviera en un álbum , Otro su totalidad, ¿qué es? Si, un año el Pato... de la la Vida, de la Vida, Wasi Arito�も洗uó Yalas que se pudieron, que se puse... Yalas de la Vida... 10.000 falls de Barrio! Ealas que sí... Yalas de la Vida, ¿qué es? Y yo le decía... ¿qué le diónowa el Cooper? Y eso le dijo, es pido que... Lo ha comprado esto en la Vida... Estaba de acuerdo... Yalas de la Vida... 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 Ahi, aquí hay el Cameroun, si hay lento, alí pasa a pomeroy solo, muy bien ¡Cenderback! 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 ¡Eso es lo que kilometres! Pisté vuelo que si no entro los juegues y los DMX él se vuelve a suerte aquí porque el nivel de la Argentina es 3 y en el que, tras la Argentina él nos da toda la Zaragoza si eres como la Argentina el Barrio salió la Argentina ¡Hasta la Francia! eram la mayoría de las 12 horas que de alto Sí, 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 sí. se apriete se apriete el némismo es de 3049 de 2002 no nos a EPC message se apriete se apriete y llegue entonces tenemos 3 minutos no tenemos te apriete ¿tu apriete si te apriete ¿cómo se pareció si te apriete muy bien ¿Qué es lo que está pasando? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Δεν περνάει καλά τελευταία, δεν περνάει. Θα ήθελα εφόσον έχεις επικοινωνία, θέλω να μου πεις ακριβώς οτιδήποτε, να σου δώσω το τηλέφωνο να μου πάρει, αν θες κάτι ξέρω να της δώσεις οτιδήποτε, δεν ξέρω πού είναι ακριβώς. Στο βουνό απάνω είμαι. Το βουνό. Έχει πάει στο βουνό απάνω. Είναι Ιάννο Σύρος, ύψωμα, υπάρχει και η Ανάσταση, σου είπα ζώνη μου, δεν ξέρω τι άλλο. Ε πόσα βουνά μπορεί να έχει μια Σύρος να μπορεί. Εδώ η Σάμος είχε τον Κερκετέα που τράκανε το αεροπλάνο, η Σύρος πόσα βουνά είναι. Είναι πάνω στο βουνό. Περίποτε παιδί μου, πώς λέγεται αυτό. Θα σε, εντάξει. Άλλο, πώς παίρνάς άλλο. Εσύ με τι ασχολείσαι εκεί. Λοιπόν, έχω κάποιο μαγαζί το οποίο τον νοικιάσω, παίρνω το ενίκιο. Ναι. Εντάξει, είναι καλό ασχολημένο το ενίκιο. Ναι. Ξαρένεις τι. Όχι, όχι, όχι. Δεν μ' άρεσε. Και κάνω και μια αυτασφάλιση μόνος μου. Είχα 3.500 και βάζω τώρα για συντέξη. Αυτασφάλιση. Ναι. Μην στεραγουργέσεις. Και εγώ που έχω 8.000 σένσημα δεν θα προλάβω. Ε, με διάφορες. Κάτω στο υπόγειο, στο χαρίσιο θα μέχω. Με μαστιγώνουν οι ρωσίδες. Δεν με διαφέρει καθόλου, αλήθεια. Έχουν ωραία χαρβαδόπιτα. Χαρβαδόπιτα. Και ωραίο μέλι. Και μέλι, ε. Λίγο στη χυματάκη. Ναι. Πατρεμένος είσαι. Υπάς το ξύλο. Λίγο στη χυματάκη. Παιδιά έχεις. Όχι. Σκύλο. Ο αδερφός μου έχει. Ο αδερφός έχει σκύλο. Δηλαδή, από όλη την οικογένεια, ο αδερφός έχει ένα σκύλο. Στην Αθήνα, μέχρι ο αδερφός μου. Που μένει. Αθήνα. Στην Αθήνα. Έχει σκύλο ο αδερφός. Ο αδερφός είσαι παντρεμένος. Χωρισμένος. Συζήμαι κάποια άλλη. Έχει παιδιά αυτός. Δύο. Δύο. Θα φάνω αυτή την περιουσία δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει. Σκέφτεσαι να φτιάξεις, ξέρω εγώ, να φορτωθείς σύντροφο ας πούμε. Η καλύτερη σύντροφος είναι η μοναξιά που λέει και ο Ασλαμάς ή πώς το βλέπεις. Δεν το ξέρω. Δεν σε βλέπω θερμό. Δεν το ξέρω ακόμα. Εντάξει. Όσο μεγαλώσεις χρειάζεται μια συντροφιά. Χρειάζεται μια συντροφιά. Από φόβο ή από... Ναι. Φοβάσαι. Τι φοβάσαι. Με σε πιάσει κανένα σκόλπος και... Εντάξει. Με πατάς το κουμπί εκεί έρχεται το ασθενοφόρο. Σε πάει επάνω. Εξ. Έλα μω εντάξει ναι. Εντάξει ναι. Σε βλέπω ήρεμο μηλήχιο και πώς το λένε. Χαμηλούς τόρους βλέπω δεν... Και ακούω πολύ... Σε ακούς ραδιόφωνο ίντερνετ. Είναι μεσο ίντερνετ. Μεσο ίντερνετ. Πολύ ωραία. Πάμε στον Πανιώτη. Πανιώτη μέχρι πότε θα δουλεύεις. Έπρεπε να ζητήσεις προγνωστικά για την τυμπινή του Πάοκ. Τι προγνωστικά θα δουλεύει. Από το χατζινάκο. Το χατζινάκο στέλνει λεφτά για να πει. Ναι. Τελείωσε. Φιλικά. Τελείωσε. Λοιπόν λέγε μέχρι πότε. Δουλεύουμε κάθε μέρα. Μέχρι πότε. Μέχρι πέμπτη. Πέμπτη. Μεγάλη πέμπτη. Μεγάλη πέμπτη. Λοιπόν μεγάλη πέμπτη και μετά γυρνάς τρίτη. Θα πας πέτα, ναι. Θα πας στον Βρωμοκρία. Βρεις εκεί πέρα. Θα περάσω από εκεί. Ναι. Όλοι έξω είμαστε. Όλοι έξω. Ωραία. Τώρα δηλαδή θα έρθουμε εκεί να σε βρούμε εκεί στο... Εναι αν θέλετε. Ναι. Όχι. Να πάω στον Αχέπα εγώ. Ναι. Να με δείτε αυτή μου κάνει ου. Βέβαια. Αυτό γιατί κάνει ου τώρα. Τώρα μπορεί να έχει... Από ταν έβραμος, η τρέλα μου ε. Λες. Ναι μπορεί να έχει να κάνει με το Λαβένιο. Ποιο θα βγήνετε. Για τις εμβοές λες τώρα. Εμβοές ναι. Καθαρόντας τη μέσα. Δεν ξέρεις τι είναι. Εντάξει. Το έκανε εγώ. Ακούω γράφουμε. Α. Έχεις καθαρό. Πετακάθαρο. Δυστυχώς με λέει... Πώς λένε η Ορίλα. Δυστυχώς είναι λέει πεντακάθαρο ταυτής σου. Ναι. Γιατί αν πάνε ήταν φρόμικο. Λέει μπορεί να έκανε ου ου γι' αυτό. Γιατί κάνει ου τώρα αυτό. Ποιοι είναι οι λόγοι να πούμε. Οι εμβοές. Οι εμβοές ναι. Στην είδος αν δεν βρίσκουν κάποια αιτιολογία οι Οριλάδες. Ας πούμε θα το έχεις μαζί σου. Αποφάσισε να ζήσεις μαζί του. Ναι. Τι ωραία οριλάδες. Δεν μπορούν να βρουν κάποια αιτιά. Ναι. Συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Ναι. Πολλές φορές συνέδεται και με το στρες βέβαια. Στρες. Ναι. Μόνιμα έχω. Ναι. Ναι. Ή το βράδυ το ακούσεις πιο πολύ. Ναι. Και ηρεμόδιλα δυστυχώς. Ναι. Τότε όλοι ακούγουν. Δυστυχώς ακούγεται. Ναι. Εντάξει και το γύρας βέβαια. Γύρας. Ναι βέβαια. Τι θα πει γύρας. Το γυρατιά. Ναι. Και αυτό ε. Δεν άκουγες στα 20. Και στα 20. Στα 20 έμπαινας στο ελεωφορείο και ήδηλα να πηδίξουν τον εισπράκτορα που τρελώνεσαι. 900 αυτό είχα πώς το λένε. Το στερόνερ. Έκοβες εισιστήριο. Ποιο εισιστήριο ακόμα. Ούτε εισιστήριο. Τίποτα. Έχεις βάλει μέσα τον Άσ. Γιατί ο Άσ, δηλαδή από μένα μπήκε μέσα. Φάγαν τα λεφτά από τον Άσ. Άμα ήταν ένα εκατομμύριο. Φρεάτε ρε, πάω εκεί πέρα. Θα τον πληρώσω τώρα. Το κρατικοδίετο τον πληρώσω. Ναι. Είπαστε για Φεβγιώ τώρα. Ο Χιλιτήτη θα αναλάβει και θα πάει σε άλλους μουσικούς κόσμους. Το κοινό θα τους πάει αλλού. Έτσι μπράβο. Λοιπόν, Γιάννης Χιλιτήτη συνεχίζει. Εμείς που πάμε. Πάμε τους σεξ. Πάμε τους σεξο.